buenos días hoy toca días de entreno más o menos trail como veis ahí tenemos el balcón de sevilla y bueno vamos a ir a hacer pues bueno un poquito cambios de ritmo un poquito subida un poquito de bajada ya que estamos a jueves y este fin de semana tenemos la primera prueba de la copa sevillana de trail que es en molinos de ciudad deja en las navas de la concepción así que nada vamos a ir a a correr y bueno y a ver qué tal nos encontramos mirad que puta frida no ¡Suscríbete! 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 Soy muerto, eh Llevamos 5 kilómetros con 350 positivos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sube, baja Sube, baja Sube, baja Bueno, ya hemos recogido el dorsal En la tienda Trimarket Número 49 Y nada Ahora ya esperan al domingo Y carrera, ¿eh? Como aquí pone 24 kilómetros con mil positivos Y dicen que es la Sierra de Hornachuelos Y que va a ser bastante divertido el terreno Así que a disfrutarla Seguimos Ayer hemos recogido el dorsal Buen entrenito por montaña Como visteis Y uff, que miedo me da esto Mira, 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 mira Está petado por todos lados Mira, mira, mira Eso Eso es lo que nos hizo estar Diez días Antes de estar mini concao, tío Bueno Día de cero ganas De fresquito De mucho viento Aunque no lo parezca Y nada La idea era hacer 50 minutitos Suaves Por asfalto El trote Muy suaves Y poco más Ayer nos pasamos Brutalmente de comer Pero es que aquí se come mucho Y Y mañana ya es sábado Mañana tenemos ya las pruebas Del catering de comer No sé lo que nos dará tiempo A hacer La idea sería hacer un poco de bici Y el domingo Carrera, ¿eh? Nada más de concepción Ya tenemos todo el material obligatorio Molino de Ciudadeja Primera prueba de la Copa de Sevilla de Tri Y ahora es en casa Os enseño el material obligatorio Y lo que llevaremos nosotros ¡Pah! Banito de la piscina Estiramientos Funral Ya sabéis que eso me encanta Es baratito Yo lo compré en su día En el de caldón Y va genial Bueno Productos Fit Que nos han llegado Espectaculares Y bueno Y también de Oversteam Ya sabéis que somos equipo De Team Oversteam Pero también Fit Son cosas compatibles completamente Eh... Oversteam Mirad todo lo que nos ha llegado El nuevo De Amelix Y el nuevo de De Fruit & Per Que es todo prácticamente fruta Es un 50% fruta Eh... Nuevos geles de Energix Nuevos sabores ¿Eh? Más líquidos ¿Eh? Eh... Antioxidante Y un par de barritas Y ojo Eh... Lo que nos mola Nuestros pastelitos Y nada Y Fit Como siempre se porta Muy, 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 muy bien Ya sabéis que es una marca francesa Esto yo creo que es el mejor snack Que yo he probado a nivel de sano Ya sabéis Sin gluten Sin lactosa Eh... Como digo Vegano Y la verdad es que Es espectacular Usa aceite de arroz Y bueno Y todas sus barritas Son también espectaculares Llenan un montón Eh... Ya sabéis que son 100 gramos de barritas Quitando las light Que las light Ya me he comido unas cuantas Y estas son Bueno Un snack Espectacular Así que Por cierto Ya tenemos todo el material Que os lo había prometido Mirad Aquí tenemos Corremos otra vez con las torres Yo creo que aún tienen un poco de vida Manguitos Four Ya sabéis una marca de aquí Que se portará muy bien con nosotros Así que nos pondremos Cremita RS7 Para activar bien el cuerpo Y luego para recuperar Recubre de bulevit Luego en nutrición Yo haremos oversteam Cuando terminemos Nueva Rita Fit Y también Vitamingo El reloj Para hidratar Iremos en tirantes Eh... Nuestro dorsal Número 49 Ya sabéis 25 kilómetros Con mil Cinturón hanker Calcetines míos de julio Con la camiseta Evidentemente Gorrita Bidón Que nos obliga De material obligatorio Llevar Mochila o similar Entonces llevamos Cinturón Vaso Porque no habrá vaso En los vetramientos Nos obliga Mínimo 500 mililitros De agua Nos obligan Un... Lo que sería Un... Un bidón de 500 mililitros El móvil Y ojo También nos obliga Marcar los geles Eh... Importante Así que Con todo esto Y el material obligatorio Ya preparado Eh... Más que Desearme suerte No queda otra Así que el domingo Vamos a correr Y a pasárnoslo bien Así que Comentarme abajo Quién venís O quién conocéis la carrera Y nada Seguimos a tope Un abrazo Y hasta luego Tres... ¡Tres... Tres... 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 Gracias.